Hola a todos, yo soy Ana y bienvenidos de nuevo al canal de Infinity Comics, la TN Comics del centro de Madrid. Si habéis visto varios de mis vídeos o si me conocéis de aquí en la tienda, sabréis que soy muy muy fan del guionista australiano Tom Taylor. Por si no conocéis quién es Tom Taylor, Tom Taylor es un guionista que trabaja con DC, con Marvel y también con otras empresas y hace mucho de cómics de superhéroes y me encanta porque habla de los superhéroes de otro modo a mi punto de vista que a pesar de ser cómics bastante palomiteros, de mucha acción, no quizás de un argumento muy profundo sino tiene mucha química los personajes. Me encantan las relaciones entre los personajes, las amistades la relación entre los enemigos, eso es algo muy particular que yo creo que hace muy muy bien que hace resaltar las relaciones, las amistades entre todo el mundo y así le da un toque más cercano y es algo que me encanta, que me hace reír, me hace llorar, me hace sentir más cerca a los personajes y así disfruto más de sus cómics. Dicho esto, llevo más de dos años intentando recomendar la saga de Injustice a todo el mundo y digo intentando porque el primer tomo lleva agotado mínimo dos años. No sé si piensas sacarlo de nuevo, no tengo ni idea porque me parece increíble que puede dejar pasar tanto tiempo teniendo el número uno agotado cuando es una serie que sigue en curso pero bueno hay luz al final del túnel van a sacar un coleccionable, el coleccionable Injustice que sale en nada y por eso estoy aquí. Como siempre podéis reservar los coleccionables en infinitycomics.es o aquí en la tienda y bueno pues como me encanta Injustice vamos a empezar el vídeo ya. Bueno pues muchos conoceréis el mundo de Injustice gracias al videojuego que salió en 2013. En este juego pues tenemos básicamente un montón de superhéroes y vianos perteneciendo al universo de DC. Estilo pelea, lucha y la verdad es que tuvo bastante éxito. Alrededor de la fecha de salida del videojuego pues empezaron a publicar los cómics también y los cómics escritos por Tom Taylor y dibujados por entre muchísimo más tenemos Brian Bucelato, tenemos Bruno Redondo, tenemos Christopher Sevella, bueno como he dicho hay muchísimos artistas que han participado en todos los cómics de Injustice. Pues antes que nada ¿de qué va Injustice? Pues básicamente es una excusa para tener a casi todos los personajes dentro de universo DC, eso es lo que yo pienso. Tenemos al principio que algo pasa a Superman, algo pasa para básicamente destrozar su mundo personal y bueno pues como venganza Superman hace algo que normalmente no haría, algo totalmente fuera de su personalidad. Y Batman pues totalmente sorprendido por lo que acaba de hacer Superman pues él está empeñado en enfrentarle y pararle los pies a Superman. Entonces ya van creando dos bandos, uno al lado de Superman, otro al lado de Batman y uno cada uno intentando parar al otro bando. Es el argumento más sencillo pero bueno es que tiene muchísimo más detrás. Entonces empezamos con los cómics de Injustice y a mi punto de vista es bastante fácil entender pero cada vez que he intentado explicárselo a Alex creo que nunca me he entendido y entonces no sé si es que explico mal o si es que Alex no me hace caso. No lo sé, ya me diréis. Las primeras grapas tienen que ver con Injustice, Gods Among Us, año 1. Como indica el nombre, todo lo que tiene que ver con el primer año de Injustice. Luego tenemos Injustice año 2, año 3, año 4 y año 5. Entonces los cómics de la primera parte duran 5 años en teoría. Durante estos 5 años, como he dicho, vamos viendo casi todos los personajes que existen en DC y es algo que podría ser un poco repetitivo porque tengo la sensación de que cada vez que consigue parar el otro pues pasa algo para que no. Entonces puede ser que después de un tiempo es un poco repetitivo que sí, pero no, sí, pero no, sí, pero no. Pero lo que para mí hace tan grande esta serie, como he dicho antes, es la manera de escribir Tom Taylor. Su manera de involucrar al lector en el mundillo. Os juro que he llorado, creo que era durante el año 2. He cogido un cariño a ciertos personajes y no sé, me parece una maravilla solo para disfrutar del mundo de DC. También es una serie genial para conocer a todos los personajes. Entonces, si estás empezando en el mundo de DC, me parece perfecto, pero vais a encontrar a todos. Incluso los Green Lanterns, los de la magia... Vais a encontrar personajes que quizás no vais a encontrar en otros tomos más populares dentro del mundo de DC. Entonces, me parece genial, incluso si es solo para esto. Entonces, tenemos Injustice años 1 al 5 y luego tenemos Injustice zona 0. Los eventos de Injustice zona 0 son los mismos que el videojuego, pero contados desde el punto de vista de Harley Quinn. Entonces, para resumir, tenemos los 5 años de Injustice, que son la precuela de lo que es el videojuego. Tenemos zona 0, que es el primer videojuego de Injustice. Y luego empezamos con Injustice 2, que son los cómics, no el videojuego. El videojuego de Injustice 2 salió en 2017, más o menos a la vez que los primeros cómics de Injustice 2. Y como hicieron con la primera parte, donde los cómics son precuela al videojuego, es lo mismo con Injustice 2. Tenemos Injustice 2, que son precuela, y también los últimos cómics son lo que pasa en el videojuego de Injustice 2. Entonces, en teoría, lo que es el evento de Injustice se acaba con el videojuego y los cómics que cuentan lo que pasa en Injustice 2. Pero años más tarde, DC decidió retomar el mundo de Injustice y llamaron de nuevo a Tom Taylor para que escribiera lo que sería una precuela a todo. Y se llama Injustice Año 0. Esa es una serie que todavía están publicando aquí en España en formato de grapa, pero lo van a incluir en el coleccionable. Como he dicho, es una precuela. Tiene mucho que ver con la JSA, Justice Society of America, que también tiene sus personajes que quizás, si eres nuevo al mundo de DC, hay personajes que no vais a conocer. Entonces, genial para adentrarte en el mundo de JSA. Esto más o menos es el orden de Injustice. Ahora, llegamos a los coleccionables que SC van a empezar a sacar. Van a ser 24 coleccionables en total que van a recorrer todo lo que acabo de decir. A partir de Injustice Año 1, Año 5, Zona 0, Injustice 2 y luego Injustice Año 0. Todo va a estar completo. Va a ser un coleccionable completo con todo y además lo van a publicar en orden. Que eso es algo que mucha gente se queja porque a veces se publica el número 1, después el número 5, después el número 2, el número 8, etc. Pero no. En este caso, SC va en orden, así que podéis leer toda la historia tranquilamente en orden. Como he dicho, van a ser 24 números y lo van a publicar cada dos semanas, es decir, quincenales. El primer tomo sale este miércoles a un precio reducido de 4,95. A partir del segundo tomo costarán 9,95. Entonces, yo creo sinceramente, si queréis solo picar un poco para ver de qué va el mundo de Injustice, para ver si os va a gustar, a lo mejor no estás totalmente convencido, no quieres comprometerte a hacer una serie de 24 tomos, pues el primer tomo son solo 4,95 y creo que vale la pena. ¿Cómo van a estar divididos los coleccionables? Pues tenemos los tomos número 1 a 15. Vamos a ver los años 1 al 5 y también dentro del tomo 15 empezamos lo que es zona 0. Y zona 0 va a durar lo que es final del tomo 15, todo el 16 y la primera parte del tomo 17. En el 17 vamos a acabar con zona 0 y vamos a empezar lo que es Injustice 2. Y luego los tomos 23 y 24 van a ser año 0. Bastante sencillo, bastante fácil. Y bueno, pues me parece una oportunidad fantástica para hacerte con toda la colección de lo que es Injustice. Sobre todo teniendo en cuenta que el primer tomo está agotado. Nunca yo he sido muy fan de los coleccionables en general, voy a ser muy sincera. Pero mirando en las portadas que ha publicado ECC y el formato, me parece súper bonita la portada, a menos las que he visto. Me parece muy bonito el formato, por el precio la vez que no se podía pedir muchísimo más. Y bueno, pues ahora a disfrutar del gómic. Como sabéis, los domingos solemos agradeceros a algunas personas por nombre, a las personas que nos habéis hecho una compra aquí en la tienda o a través de nuestra web. Y bueno, pues esta vez me toca a mí hacer los agradecimientos. Ya sabéis que siempre le toca a Alex. De vez en cuando estoy ahí con él, pero siempre le toca a Alex. Bueno, pues empezamos con la gente que ha hecho los pedidos a través de nuestra página web, InfinityCommerce.es. Y empezamos con Eric Oh, que ya ha reservado las novedades manga desde aquí hasta finales de noviembre, incluyendo las novedades de Norma, de Panini. Hay un poco de todo. Ahí ya ha escogido Ataque a los Titanes 34 con la edición especial, Soul Leveling 3 que va a venir con las tarjetas, Toque Revengers, los tomos 1 y 2, Mushoku Tensei, Ragnar Crimson, Tower of God 1. Muchísimas gracias, Eric, por hacer tu pedido de novedades con nosotros. También Elías G esta mañana ha escogido Y el último hombre la saga completa, que es un tochón que ha sacado FC con toda la historia de Y el último hombre, que ahora está disponible la serie aquí en España, en la serie de televisión, a ver qué tal. Pero muchísimas gracias, Elías. Y también muchísimas gracias a Jesús B, que también ha reservado manga y ya tienes reservado Ataque a los Titanes 34, la edición especial. Por si no lo sabéis, Ataque a los Titanes 34, que es el último número, sale el 29 de octubre en dos formatos. Tenemos primero la edición normal, entre comillas, que tiene una portada y el cofre. Y luego tenemos la edición especial, que va a venir con otra portada, así que vais a tener que elegir cuál portada os guste más, que va a venir también con el cofre y también con el librito. Y creo que con algo más, no recuerdo ahora mismo qué, pero sé que viene con extras. Y también Jesús ha espiado Guarianas de la Noche historias extras. Cuando pensabais que la serie ya había acabado, pues tenemos un tomo, es un spin-off con, como indica el nombre, historias extras de Guarianas de la Noche. Así que nada, muchísimas, muchísimas gracias a los tres por haber usado nuestra página web. También muchísimas gracias a Sergio, que pasaste por la tienda esta semana. Nos comentaste que llevas siguiéndonos en YouTube más de un año desde el confinamiento el año pasado. Así que muchísimas gracias por venir a visitarnos y por tu compra de Marvel Must Have Viejo Logan, Estrellas Oscuras, que es un cómic de Hydra, y también Superman Hijo Rojo. Fue un placer conocerte y, bueno, pues pasa por la tienda con este Sport Madrid cuando quieras. También muchísimas gracias, Marcos, por pasar por la tienda, que es la segunda vez que os vemos en más de un año y medio desde que empezó toda la pandemia. No os vemos mucho en persona, pero sí, Marcos, sueles hacer los pedidos online, pero veros en persona nos da una alegría. Muchas gracias por pasar por la tienda para recoger lo que habías pillado online, que sueles coger las grapas de Marvel, las grapas de DC. En este caso también has pillado Joker, Harley, Cordura Criminal, también El Force 1. Muchísimas gracias, Marcos. Y para acabar, Sara. En esta ocasión has cogido el último tomo de Batman Saga y también el manga de Twilight, que es novedad de Kodai Editorial, que sale a la venta esta semana. Muchísimas, muchísimas gracias a todos que mencionaron en este vídeo y también a todos los que no he mencionado. Ya sabéis que solo podemos mencionar a algunas personas para que este vídeo no daré media hora, una hora o más, pero os lo agradecemos igualmente a todos. Pues nada, esto podría ser mi vídeo más corto en no sé cuántos meses, pero la verdad es que quizás no había que explicar muchísimo de lo que va Injustice, pero os insisto que me encanta tanto Tom Taylor, su estilo de escribir, me encantan sus historias. Admito que el dibujo podría estar mejor en algunos casos, pero creo que el argumento consigue compensar lo que podría faltar en el dibujo en mi punto de vista. El primer coleccionable sale a la venta el 29 de septiembre y luego pues cada coleccionable saldrá cada dos semanas. No quiero ser pesada, pero repito que el primer coleccionable sale a 4,95 y luego cada tomo será 9,95. Así que admito que he usado este vídeo como una excusa para hablar de Injustice, para deciros que tenéis que comprar más cosas de Tom Taylor. Y eso, de verdad, no necesitaba más excusa para hacer este vídeo. No olvidéis que podéis reservar y comprar los tomos de los coleccionables Injustice en nuestra página web www.infinitycomics.es y también en nuestra tienda. También os dejaré abajo en la descripción los links a los primeros tomos de los coleccionables que ya están por reservar, así podéis encontrar cada tomo más fácil. Así que nada, muchísimas gracias como siempre por verme. Gracias a todo el mundo que nos apoyáis, que nos seguís en las redes sociales, que nos deis like, que compartáis el vídeo. No olvidéis de dejar vuestros comentarios abajo si habéis leído Injustice, si creéis que vale la pena o no. Así que nada, nos vemos muy pronto en otro vídeo o en la tienda. ¡Chao! ¡Gracias por ver!